Por eso creo que Iván se hace leer en la primera sección. Vamos entrando. Los que os sentéis los bancos de atrás tendréis un privilegio. Estaréis pisando el suelo que pisó Jesús. Porque esas piedras que aquí fueron puestas en el siglo II, sin embargo, son piedras de Elda Mata. Es decir, en el Los Ángeles. Esas piedras son de reaprovechamiento. Son de la pura de la victoria del siglo II. El patio llamado Gavata, en Los Ángeles. Muy bien. Yo voy a poner aquí los dedos de la foto para que se escuchen. Un segundito, por favor. Esto es lo que me ha escuchado acá. Primera estación. Jesús. Es condenado a muerte. Te adoramos a Cristo que bendecimos. Que por su Santa Cruz redimiste al mundo. Es que me imagina de ser de aquí. ¿Qué más quieres? Bueno. De Caifás llevaron a Jesús al tritorio. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías, celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y con el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De que, Señor, de que, dé misericordia de mí. Salimos ahora para continuar, para que ellos entren también.